El equipo Heavy realizó la visita de verificación de los protocolos biosanitarios establecidos en Royal Films del Centro Comercial Nuestro Montería para la reapertura que se realizará hoy a partir de las 4 de la tarde bajo el control de aforo con una disminución del 30% dentro de las salas. Los ciudadanos podrán acceder a la boletería por la página web de Royal Films. Sin embargo, estarán habilitadas dos taquillas para pagos con efectivo, tarjetas de crédito y débito.